Vamos a cortar la cadena para que no... Ya va en 4 intentos No, 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 no Icy, au No me muerda el cori Icy, 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 Icy Icy, Icy, Icy Icy, Icy, Icy 4 intentos, pero no se puede Voy a ver si se pone la cabeza, veis si lo puede Tranquilo, vamos